Aquí empieza el primero de tres fantásticos días de silleros viajeros recorriendo Cantabria accesible. La primera parada la hacemos en Castro Urdiales, un pueblo costero que está apostando por la accesibilidad. Nos esperan dos grandes anfitriones, José Antonio y Garbiñe. Son representantes de Adiscas, una asociación que trabaja para mejorar la accesibilidad de esta localidad. Con ellos llegamos hasta la iglesia de Santa María, desde donde se pueden apreciar unas fantásticas vistas del Cantabrico. Desde allí nos fuimos a degustar unos pinchos y un chacolidio en fresquito, tan típico del norte. Junto al puerto está la zona típica de pinchos, donde los bares no son accesibles, pero sí tienen terrazas que lo son. Una zona de visita obligada es el paseo marítimo de Castro Urdiales. Completamente liso, cómodo y accesible para personas con discapacidad. Castro Urdiales, un pueblo con mucho encanto y cada día más accesible. Castro Urdiales, un pueblo con mucho encanto y cada día más accesible para personas con